Pues decidí darle el mensaje a Mirna, porque como que yo expliqué que ella siempre está, presta lo que yo necesite. Digamos que cuando yo fui a la EPNA a averiguar cómo hacía para un crédito hipotecario, ella fue la asesora que me atendió cuando me tocó el turno. Entonces ella en ese momento muy amablemente me dijo, no, si hay una posibilidad, yo te voy a enviar una carta de prueba aprobada y ese es mi número de contacto para cuando necesites tramitar el crédito hipotecario. Efectivamente como a los meses la llamé y le dije, voy a tramitar el crédito hipotecario con el FNA, dime qué hay que hacer. Entonces ella me dijo, no, yo te visito, dime dónde te visito y se volvió el formulario, tenme listos tantos documentos. Y así decimos, ella se acercó a la oficina, llenamos, ta, ta, ta. Me parece súper porque es como, yo tengo que hacer que esta cliente se vaya con la mejor imagen del Fondo Nacional del Ahorro. Que la felicito muchísimo, que se preocupa no solamente por hacer bien su trabajo, sino porque en la entidad por la que hace parte realmente tengo una excelente reputación, que uno la recomiende, se preocupa mucho por la imagen de la empresa de trabajo. Y créanme que es de admirar, demuestra compromiso, lealtad y eso es bueno, para una entidad eso es muy bueno. A Mirna, muchas felicitaciones por su labor, le agradezco infinitamente la persona y la funcionaria que es del FNA y no, mil agradecidas con ella porque ha sido la persona que me ha colaborado todo el tiempo. Siempre está atenta a mis llamadas, a mis correos y siempre se ha preocupado porque yo tengo una buena imagen del FNA. Y al FNA, pues solicitarlos por esos funcionarios. Con el FNA es posible ser realidad, tu sueño y vivienda.